Tú, yo, mi piedad, te voy a levantar la vista, que no es una tierra que toca libertad. Cuando el día de mi mano se va a curar mi frente, y tú, beso de siempre, ganarás y levantar. Un gran camino de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trafado, cubriendo nuestros ojos para así levantar. A que no se cañeo y canta libertad. A que no se cañeo y canta libertad. Tenemos una tierra que ponga libertad. Juntarán las campanas entre los campanarios, y los campos desiertos volverán a ganar. Una sencilla salta dispuesta para el mar. A que no se cañeo y canta libertad. A que no se cañeo y canta libertad. Queremos una tierra que ponga libertad. Bien, será posible que estaremos la mañana, ni tú, ni yo, ni el otro, la queremos saber. Que no se cañeo y canta libertad. Habrá un día en el otro, a levantar la vista. Queremos una tierra que ponga libertad. Habrá un día en el otro, a levantar la vista. Queremos una tierra que ponga libertad. La tierra que ponga libertad.